Bien, buenos días. Estamos empezando con el radio polar de los héroes del Alto Ceneta. Vamos a empezar con los jóvenes, el teniente, el alcalde, el alcalde, la regidora y regidora también, alumna de segundo y cuarto de secundaria. Muy bien, pasamos a la alumna, esa es la alumna Vega, que me va a hacer preguntas para el mismo gobernador. Ahora, le entrevistamos al señor. ¿Qué le diré a sus compañeros para lograr estos objetivos? Ellos necesitan ahorita mucho apoyo de parte de nosotros, pero también nos vamos a la vez de ellos, porque ellos van a ser los que impulsan todas las iniciativas del municipio polar. Bueno, ahora, ¿qué mensaje le estarías a sus compañeros? ¿Qué el municipio polar este año va a hacer el cambio que colegiaron? ¿Qué entrevista? Muy bien, gracias al alcalde que el día de hoy está aquí y ha podido contestar esas preguntas. Y lo bueno que estamos observando es que él quiere mucho la participación de todos los compañeros, de todos los señores del Alto Ceneta. Esperamos de que realmente sus compañeros puedan apoyarlo durante toda esta jornada que le corresponde. Vamos a ver ahora el premio que le ha tocado el quinto año A sobre el racismo que le llegó a plantear. Y ese es el letrero, este es el cartel, es el que ha sido ganador de la Luna Román. La Luna Román, presente, acá está. La Luna Román, por ahí está con un grupo de compañeros, pero no está el resto, ya va a ser representante de sus compañeros. Felicitaciones, tenemos un primer premio. Gracias por participar, gracias por tu dedicación. ¿Qué puedes decir? ¿De qué se trata el racismo? ¿Por qué estamos nosotros luchando sobre el racismo? Porque hay personas que discriminan por el color de piel, de su origen o por dónde vienen, o porque sigue echando o por el físico, simplemente discriminan por eso. O hay personas, por ejemplo, que voy a preguntar, ¿quién discrimina a alguien por su color de piel o recibió? ¿Deberías pensar que solo algún día le pueden pasar a alguien que se le discrimine por su baja nivel de inteligencia? O también porque nunca deben discriminar a una persona por su color de piel o casi. Muy bien, muchas gracias. Solamente existe una sola raza, ¿no? ¿Cuál es? La raza, la raza. Muy bien, gracias por su colaboración, compañera del quinto año. Gracias también a los jóvenes de todo el sector del ciclo escolar. ¿La banda dónde está? Los jóvenes que van a cantar. Los jóvenes que van a cantar. No, 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 no ¡Gracias! 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 A una vega y por estar en este momento y a Radio Escolar por organizar todo esto, a la profesora Gina, a la profesora Isinda por organizar todo esto de acá, a la profesora Judy igualmente. Muy bien chicos, lo han hecho muy bien, a la profesora Isinda también. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos!